el tanque llegó caliente de mi casa no quiere calentar y supuestamente es esto lo que tiene malo para no comprar el tanque voy a ver si es esto si se lo pongo y no funciona bueno voy a tener que comprar el tanque miren lo que cuenta el tanque no lo tenía en esto tuve que ir a otro sitio por la salida 23 donde está de home depot y igual a calentar el agua ya le puse la varilla nueva ya lo conecte los dos lados estoy tratando de secarlo ya que hacemos un poco ya lo sé que ahora vamos a subir los breques a ver si prende y no explota para arriba estoy echando agua a ver si la varilla que le metí calienta en el agua y ya tenemos agua caliente tengo que decir que lamentablemente el tanque no quiere funcionar cuando lo sé por primera vez estaba estaba funcionando normal como por tres días y luego ya dejó de funcionar pensé que era la varilla ya que ésta está doblada y está explotada en varios lados pero la varilla no son creo que voy a tener que ser emplazado estoy de nuevo en Lowe's vine a comprar el tanque de agua ya que ayer no lo compré estaba muy ocupado compré este de 30 galones es un poquito más caro que este que es de 40 mira el precio es un poquito más caro pero supuestamente esto que está aquí yo creía que era lo que uno tenía que pagar al año en electricidad este es más bajito que el otro que el de 30 pero supuestamente eso es lo que uno se ahorra pero tengo una duda porque ningún lado dice saving ningún lado dice ahorro me imagino que eso es lo que uno paga al año y el de 30 galones es más alto que el de 40 en realidad no sé voy a operar por un amigo mío que viene a con su jipeta a montar el tanque de agua a ver que él me dice al final me decidí por de 40 galones ya le dije la razón por qué este que voy a coger de 40 galones este que voy a coger de 40 galones ahí entramos ese es más grande que el otro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y el otro? ¿Qué pasa? Ah, bueno.